Desde Nueva York, Los Ángeles, Chicago y hasta la capital. Miles de miles de personas tomaron las calles, marcharon por la ciencia. En Londres, Australia, grandes y pequeñas ciudades alrededor del mundo lo mismo. Con todo tipo de pancartas y muchos vestidos de doctores, miles buscaron reivindicar su profesión y con una preocupación en mente, defender la investigación científica que dicen es amenazada por las políticas de Trump. Sin fondos no se puede hacer investigación. Sin las investigaciones no se pueden hacer cosas como las vacunas, la medicina. No vas a afectar a la salud. El presupuesto de Trump propone grandes cortes al Instituto Nacional de Salud y varias organizaciones, algo que trucaría los sueños de este hispano científico. Con estos recortes sería que no voy a tener los fondos necesarios para poder realizar mi investigación. Pero hoy el presidente en un comunicado sostuvo, mi administración está comprometida con el avance de la investigación científica que conduzca a una mejor comprensión de nuestro medio ambiente y de los riesgos ambientales. Mientras cientos de personas marchaban hacia el Congreso, el presidente realizaba una sorpresiva visita a un hospital militar. Donald Trump junto a su esposa visitó por primera vez el hospital para veteranos de guerra Walter Reed, donde le dio un corazón púrpura a un sargento hispano, Álvaro Barrientos, quien perdió una pierna combatiendo en Afganistán. Cuando me enteré de esto, quise yo mismo poner la medalla, dijo Trump, en una ceremonia emotiva. Si Trump está a punto de cumplir sus primeros 100 días en el poder, mandato que empezó con la masiva marcha de mujeres, una serie de acciones ejecutivas, una derrota legislativa, la confirmación de su juez supremo y una agenda impredecible. El miércoles el presidente planea anunciar una reforma tributaria que dice será un anuncio grandioso. En Washington, Claudio Seda, Univision.